Una iniciativa del Ministerio de Educación ¡Ay! ¡Yo pestañeé! ¡Alexa! Muy buenos días niñas y niños de todo el Perú ¡Muy buenos días adultas en casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Sí! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa Calcetín, ¿ya estás listo para empezar? ¡Sí! Muy bien ¡Yo estoy lista! ¡Tú estás lista entonces! ¡Más que lista! ¿Y ustedes? ¡Ya! ¡Entonces empecemos! ¡Adiós! ¡Sí! Niñas y niños, es momento de movernos para activar nuestro cuerpo e iniciar el día con energía y alegría ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Hoy vamos a hacer algunos estiramientos Podemos hacerlos parados o sentados como nos sintamos más cómodos Esta vez Yo lo haré sentado sobre ¡Esta tela! ¡Sí! ¡Ja ja ja! Muy bien Ustedes en casa pueden buscar una tela Un petate Un cartón O lo que tengan a la mano Yo los esperaré unos segundos Mientras buscan lo que necesitan Bien Bien Primero nos sentamos con las piernas cruzadas La espalda recta Colocamos las manos sobre las piernas Entonces inhalamos, es decir, tomamos aire Y exhalamos por la boca, o sea, botamos el aire Nuevamente, inhalamos Y exhalamos por la boca Háganlo conmigo una vez más Inhalamos Y exhalamos por la boca Eso es, ahora vamos a estirar nuestros brazos como si fueran los rayos del sol ¿Listas y listos? ¡Sí! ¡Genial! Juntamos las manos a la altura del pecho, así Y vamos a tomar aire mientras estiramos nuestros brazos como si fueran los rayos del sol Háganlo conmigo, ¿sí? Muy bien Y al exhalar por la boca, bajamos lentamente los brazos Así Eso es, niñas y niños Vamos de nuevo Manos juntas a la altura del pecho Inhalamos Y exhalamos por la boca Una vez más Lo están haciendo bien, excelente Ahora vamos a hacer un último estiramiento Nos estiraremos como el arco iris Es muy sencillo Primero separamos las piernas Y ya está Y los brazos van a los lados Vamos, niñas y niños Háganlo conmigo ¿Ok? Así Hacia un lado Y luego al otro Genial En esta posición Inhalamos y exhalamos por la boca Formando un arco iris con nuestro cuerpo Vamos a hacerlo Perfecto Ahora lo hacemos Hacia el otro lado Inhalamos Inhalamos Y exhalamos por la boca Ya está ¿Lo repetimos? ¡Sí! Vamos a hacerlo Muy bien Inhalamos Y exhalamos por la boca Recuerden Inhalamos y exhalamos por la boca Yendo hacia el otro lado ¡Oh! Ya está ¡Wow! ¡Qué gran estiramiento! Todos hicimos un sol Y un arco iris ¡Maravilloso! Pueden seguir haciendo estos ejercicios en casa cuando quieran Ahora sí Estamos listos para continuar el día ¡Llenos de energía! ¡Ja, ja! ¡Hola, Alexa! ¡Hola, Chancaycito! ¿Cómo estás? Ya estoy bien ¿Y tú qué haces, Alexa? Estoy preparando mi clase Para más tarde ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Alexa! ¿Sí? ¿Qué te parece Si en vez de preparar tu clase Juegas ¡Conmigo! ¡Sí! ¡Uy, Chancay! Es que no puedo Es muy importante preparar mi clase Para mis estudiantes Pero En otro momento podemos jugar ¿Sí? Eh, ya Está bien Chao, Alexa Chao ¡Ay! Alexa no puede jugar conmigo Está muy ocupada ¡Ah! Pero ya sé Le dije a Martina Seguro ella tiene muchas ganas De jugar conmigo ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Hola, Martina! ¡Hola, ñañito! ¡Chirri! Martina ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ah, Chancay! Me gustaría mucho Pero no puedo Estoy investigando en internet Para mi próximo reportaje Oh, no Bueno Pero más tardecito Yo creo que podemos jugar ¿Ya? Ay, es que yo quería jugar ahorita Lo siento, Chancay Ahorita no puedo Estoy haciendo mi trabajo Más tarde, ¿sí? Ay, ya Está bien, Martina Chao Ay Con las ganas que tenía de jugar y divertirme Ya sé ¡Ja, ja, ja! Seguro Calcetín quiere jugar conmigo A él le gusta jugar conmigo ¡Sí! ¡Oh! ¡Calcetín! ¡Calcetín! ¡Ven! Vamos a jugar y divertirnos mucho ¡Muchísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora no puedo, Chancay Estoy practicando para cuando tenga mi propio programa de televisión Y pueda mostrarle al Perú todos mis talentos ¡Ay, no! Y no puedes practicar después ¡Ay! ¡Ay! No puedo Esta es mi hora del día para practicar Más tarde jugamos ¡Ay! ¡Ay! Nadie, nadie puede jugar conmigo Estoy muy triste ¡Chancay! ¿Qué te pasa? Te veo un poco triste ¡Ay! ¡Ay! De verdad ¿Me podrías ayudar? Es posible Además recuerda Que hablar sobre los sentimientos No se hace bien ¡Ay! Es verdad Bueno Te voy a contar Es que yo estaba Re que te feliz ¡Sí! Porque Carlitos Me contó que Ya habían vacunado a su abuelita Contra la COVID-19 ¡Sí! ¡Qué buena noticia! Es muy importante Que todos nos vacunemos Así evitamos que las personas Se enfermen gravemente ¡Sí! Y entonces Estaba tan contento Por la noticia Que me dieron ganas de jugar 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 Y divertirme Para celebrar ¡Ah! Entiendo ¿Y qué pasó? Pero resulta Que todos en la casa Estaban muy ocupados Y nadie tiene tiempo Para jugar conmigo ¡Oh! Ya veo Alexa Está preparando Su clase Martina Está investigando Para un reportaje Y Calcetín Está practicando Para ser un gran presentador De televisión ¡Ay! Ya entiendo Chancay ¿Tú te sientes triste Por eso? ¡Ay! Bueno Chancay Trata de comprender Todos en casa Tenemos diferentes actividades Que hacer durante el día Por eso no siempre Tenemos tiempo para jugar Por ejemplo tú ¿Y yo? Sí, tú Además de jugar ¿Qué otras cosas Haces durante el día? ¡Ay! Yo me levanto Me lavo la cara O me vallo Después tomo mi desayuno Limpio lo que ensucié Voy al parque Me lavo las patitas Luego leo mis cuentos Luego leo mis cuentos O dibujo Son varias cosas ¿No Héctor? Así es Chancay Lo mismo pasa Con los demás Aquí en la casa Por ejemplo ¿Tú sabes Que hago yo Todas las mañanas Luego de llevarte Al parque? Pues Luego de ir al parque Tú vas a hacer Tus repartos Así es Y eso Me tiene ocupado Gran parte de la mañana Por eso No puedo quedarme Más tiempo Contigo jugando En el parque Es cierto Y así como tú Y yo Tenemos algunas actividades Que hacer en el día Alexa, Martina Y Calcetín También Pero 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 si todos Están ocupados ¿Ya no vamos A poder jugar Duca? Yo no creo Que estén Siempre Tan ocupados Seguro tienen Algún tiempo libre También ¿Cómo crees Que podríamos saberlo? ¿Cómo podemos saber Cuando tienen Tiempo libre Para jugar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ya sé ¿Cómo puedo saber Cuando tienen Tiempo libre Los miembros De la familia? ¿Cómo? ¿Estás listo? ¡Sí! Voy a hacerles Una entrevista ¡Sí! Así como A ser partida Y les voy a preguntar, ¿cuándo tienen tiempo libre? ¡Chachachá! ¡Me parece una fantástica idea! Y se me ocurre que también podemos aprovechar para preguntarles algo más ¿Qué más? Como tienes muchas ganas de jugar y divertirte con todos Tal vez podríamos aprovechar y preguntarles qué les gusta hacer en su tiempo libre Sí, y así podemos saber lo que nos gusta a todos Y organizar un momento de diversión en familia ¡Sí! ¡Me encanta la idea! ¡Sí! ¡Muy bien, Chancay! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Gracias, Héctor! ¿Sabes qué? Voy a buscar mi micrófono ¿Qué tal? Muy buenos días, niñas y niños Los saluda Chancay, su entrevistador estrellado Hoy voy a hacer muchas entrevistas Porque quiero saber algunas cosas que no sé ¿Cuándo tienen tiempo libre los integrantes de mi familia? ¿Y qué les gusta hacer en su tiempo libre? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ahí tenemos a Alexa! ¡Sí! ¡Empezaré entrevistándola a ella! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hola, Alexa! ¡Hola, Chancay! ¡Buenos días, señorita Alexa! Soy Chancay, el entrevistador Sé que estaba ocupada preparando su clase Pero... ¿Me permite hacerle dos preguntitas? ¡Ja, ja! No tomará mucho tiempo Por supuesto que sí, señor entrevistador Chancay Encantada de ayudarlo Sí, Alexa A mí me gustaría saber ¿Cuándo tienes tiempo libre? ¡Ja, ja! A ver... Ah... Déjame pensar... Pues... Normalmente por las tardes Todos los días tengo tiempo libre en las tardes ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy interesante! ¿Y qué actividades son las que le gusta hacer en su tiempo libre? ¡Ja, ja! ¡Ay! A mí me gusta dibujar y me encanta pintar ¡Ja, ja! A mí también ¡Chócatela! ¡Chócatela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso es todo, señorita Alexa Muchas gracias por su tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como buen entrevistador Sigo averiguando cuándo tienen tiempo libre Los integrantes de mi familia ¡Ay! Y también ¿Cuál es su actividad favorita? ¿Ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a entrevistar a la fantástica Martina! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¿Martina? ¡Hola de nuevo, ñañito! ¡Buenos días, Martina! Soy Changkai, el entrevistador perrudo ¡Wow! ¡Wow! ¡Paya! ¡Pero qué entrevistador tan simpático, Chiri! ¡Ja, ja, ja! Martina, sé que estás algo ocupada Pero me gustaría hacerte dos preguntas muy sencillas. ¿Puedo? Está bien. Te escucho. Ahí voy. ¿Cuándo tienes tiempo libre? Bueno, entrevistador Chancay, como reportera tengo una vida muy agitada. Pero los martes y jueves por la tarde normalmente tengo tiempo libre. ¡Oh! Martes y jueves por la tarde. Sí, es entonces cuando disfruto de mis actividades favoritas. ¡Ah! ¿Cuál es tu actividad más favorita de todas? ¿Para hacerle tu tiempo libre? Pues las que más me gustan son leer y jugar a las carreras de vuelo. ¡Oh! ¡Qué interesante! Muchas gracias Martina. De nada señor entrevistador. ¡Chau! ¡Chau! Niñas y niños, te encuentro con mi gran amigo Héctor. También lo entrevistaré. ¡Acompáñenme! ¡Hola niñas y niños! ¡Hola Chancay! ¡Ay! ¡Hola Héctor! Tengo mucha curiosidad por saber cuándo tienes tiempo libre. ¿Me puedes contar? Pero por supuesto, yo durante los días de semana normalmente me desocupo después del almuerzo, porque en las mañanas puedo salir en cualquier momento para hacer algún reparto. ¡Vaya! ¡Vaya! Entonces, tú estás más libre por las tardes. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu actividad favorita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi actividad favorita es escuchar música y bailar! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso también me gusta a mí! Es cierto, entrevistador Chancay, ¿aún no nos has contado cuál es tu actividad favorita? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues a mí me gusta mucho dibujar, pintar, cantar, bailar y crear objetos con los materiales de rebuso. ¡Ah! ¡Qué actividad tan divertida! ¿Y qué momentos del día tienes libre? ¡Ah! ¡Pues algunos días en la mañana y otros días en la tarde! Es que en los demás momentos del día tengo que recoger lo que ensucié, bañarme, acomodar mi cama y muchas otras cosas más. ¡Ya veo! Oye, Chancay, ¿y ya terminaste de entrevistar a todos los miembros de la familia? ¡Casi! ¡Casi, casi! Solo me falta calcetín. Me dijo que ya estaba terminando de practicar y luego me iba a avisar para entrevistar. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Héctor! ¿Héctor? ¡Héctor! ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabes? Ahora me estoy preguntando. ¿Qué le gustará hacer a las niñas y a los niños en sus tiempos libres? ¡Oh! ¡Qué gran pregunta! ¡Vamos a averiguarlo, Chancay! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Mucho en mi familia les gusta hablar con esta. Así que miren. ¡A mí me gusta jugar de yo soy una doctora! Aquí yo la bebé y voy a caminar. A las orejitas no. A aquí no. Amiguitos, hay varios juegos que pueden crear. Este juego se consiste en ir alrededor de las botellas. Si tocas las botellas, pues este, tú pierdes. Ahora lo voy a hacer gasteando. ¡Vaya! ¡Qué actividades tan divertidas hacen las niñas y los niños en casa! ¡Me encantan! ¿Y qué te parecieron las actividades que hacen los integrantes de la familia? Pues también me parecieron requete, requete, requete divertidas. Todas me gustan. Quiero hacer todas ahorita, Héctor. ¿Y lo vas a hacer todo solo? ¡No! ¡No! Con todas las integrantes de las familias. ¡Será un momento familiar! Pero, Chancay, según lo que pudiste averiguar en las entrevistas, no todos tienen tiempo libre ahorita. ¡Ay! Es cierto. Además, recuerda que para poder disfrutar un buen momento en familia, es importante ponernos de acuerdo. ¡Eso también es cierto! Y ahora, ¿cuándo podremos jugar todos juntos? A ver, pensemos. A ver, pensemos. ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ya sé! Podemos ver nuestros tiempos libres para jugar. Sí, y para eso tienes las respuestas de las entrevistas que hiciste. Sí, pero primero debo anotarlas. ¡No se me vayan a olvidar! ¡Esa me parece una super idea! Primero, debemos anotar todas las respuestas. ¿Qué días o momentos del día tienen libres los integrantes de la familia? ¿Y qué actividades les gusta hacer en su tiempo libre? Lo haremos ahorita mismo. ¿Y puedo hacerte una sugerencia? ¡Claro, Héctorín! ¿Qué te parece si después hacemos un planificador de actividades? ¿Un planificador de actividades? ¿Qué es eso? Es un cuadro donde podemos anotar los días y las horas en que todos estamos libres y después ver en qué momentos podemos hacer algunas actividades todos juntos. ¿Qué dices? ¡Ay! Suena muy bien. Entonces, ese será el paso número dos. Hacer un planificador. Héctor. ¿Sí? Pero también tenemos que ponernos de acuerdo entre todas para elegir las actividades que queremos hacer en familia, ¿verdad? Así es. Yo creo que ese será nuestro paso número tres. ¡Ay! Todos debemos ponernos de acuerdo sobre qué juegos o actividades queremos hacer juntos y colocarlo en el planificador. Entonces, los días viernes por la tarde, ¡todos tenemos un tiempo libre! ¡Sí! ¡Nos gusta dibujar y pintar! Podríamos tener un viernes de dibujo y pintura. ¿Qué tal? ¡Sí! Viernes de dibujo y pintura. Sí. Viernes de dibujo y pintura. Entonces, luego de conversar entre todos y acordar tener un viernes de dibujo y pintura, lo ponemos en nuestro planificador. ¡Ah! Y yo puedo ayudar escribiendo a mi bandera. ¡Claro! También puedo ponerle algunos dibujos. ¡Sí! En esta entrevista hemos podido conocer las actividades favoritas de los integrantes de la familia en sus tiempos libres. Esto nos permite reconocer que somos diferentes y que tenemos distintos gustos. Además, hemos propuesto elaborar un planificador de actividades que nos permita identificar el tiempo libre que tenemos en común para compartir momentos divertidos en familia. Para esto, es muy importante que los integrantes de la familia. puedan conversar y llegar a los integrantes de la familia puedan puedan conversar y llegar a acuerdos. De esta manera, las niñas y los niños aprenden a llegar a acuerdos y a respetarlos. Lo importante es escucharnos y establecer acuerdos en familia. Así, fortalecemos nuestros vínculos afectivos y desarrollamos una convivencia armoniosa. ¡Niñas y niños! ¡Ahora sí! ¡Nos despedimos!